Nosotros somos Ferroviarios sin Trabajo, que estábamos en el ferrocarril provincial de Ferroaire, que se creó en el 93 hasta el 2018, que fue cerrado por la exgobernadora María Eugenia Vidal, a través de un decreto, ni siquiera pasó por ley en el Congreso. En el principio echó a 1500 personas, y teníamos que haber pasado toda esa nación, no pasamos. Y bueno, un sector pasó, y a pesar de que pasaron en acción, igual siguieron echando. Al margen de que fue el despido más masivo de Laura Macri, el nuestro, el de los Ferroviarios, y a su vez el más invisible, porque casi como que no se vio, fue tal el blindaje mediático que tuvo esta gente, que se fue, que casi que ni se comentó lo nuestro. Lo único que queremos es recuperar nuestra fuente de laburo, nada más. Estamos peleando por eso, porque nos devuelvan lo que nos sacaron. No pretendemos otra cosa. Tenemos, como decía Jorge recién, gente capacitada en todos los sectores, tanto técnica como administrativamente, porque laburamos hace muchos más de 20 años en la empresa y en el ferrocarril. Entonces lo único que queremos es simplemente trabajo. El planteo nuestro siempre es no perder el objetivo de rehabilitar todo lo que es el ferrocarril, ni el objetivo de la reincorporación nuestra. El objetivo de la reincorporación nuestra, nosotros tenemos, representando a 400 familias. Desde lo mínimo e indispensable, que es la comunicación, que para eso funciona el medio de transporte, desde eso para habilitar economías regionales, para trabajar con los municipios, para que la gente se acerque, para formar polos culturales. Y hoy también se podría utilizar la parte colateral del tren hasta para producir cosas, porque es muy grande el territorio que abarca el tren en diferentes lugares, no solo en la provincia, sino en el país, que se podría utilizar todo ese territorio para hacer un montón de cosas.